Gente, esto sigue. Gran invitada, gran Pato Ramos. Fuerte aplauso. Gracias. ¿Cómo andás, Pato? Muy bien, ¿vos, Juan? Muy, muy bien. Me alegro. Pato es una gran cocinera. La vamos conociendo acá en la pantalla de cocineros. Viene habitualmente. Y la realidad es que se especializa y mucho en carnes y en carnes a la parrilla. Sí. Entre tantas otras cosas. Hoy no vamos a usar la parrilla. No, 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 pero bueno. Vamos a hacer otra técnica, que es la técnica del braseado, pero bueno. ¿Vas a usar un corte de carne de los que están en este momento más económicos? Sí, voy a usar un roast beef, que mucha gente lo usa en sus casas para hacer estofados. Hoy lo vamos a hacer braseado al horno, que va muy bien también. Y bueno, es un corte muy rico, así que... Es sabroso. Es sabroso. Tiene su bracita. Sí, es muy, muy sabroso. Bien tratado, te da grandes placeres, ¿eh? Sí. ¿Cómo arranca la receta? Me voy a poner los guantes, porque vamos a empezar a utilizar la carne. Vos que has hecho tanta, pero tanta, pero tanta, y haces tanta parrilla. Llego adelante a un restaurante muy grosso, justamente con todas las brasas. Pero, ¿has cocinado roast beef a la parrilla alguna vez? Lo hice una vez, a fuego muy lento. Utilicé una técnica, digamos, no obviamente la técnica del braseado, pero sí lo hice como, lo tuve como cuatro horas en la parrilla, muy tranquilo. Sí, hay que tener, hay que manejar mucho la brasa en ese sentido, porque es bien, bien, bien bajito. Y sí, lleva de cuatro a cinco horas y quedó buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Lo voy a probar. Sí, 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 hay que tenerle paciencia, digamos, no es algo, prendo la parrilla, lo hago enseguida, no. Muy tranquilo, porque si, es un corte que tiende a ser un poco duro, por eso es un corte ideal para hacer largas cocciones. Ya que estamos hablando de los cortes, te cuento, Pato, que queremos agradecerles hermoso roast beef a Frigorífico Moreira, ¿eh? No solo ese roast beef, sino las carnes que nos brindan para cocinar. Muchísimas gracias, seguilos en sus redes. Muy bien, y acá tenemos un roast beef tremendo, terrible. Así que bueno, en este caso, sí, en este caso estaba, ya lo compramos así, lo que voy a hacer, lo voy a separar. Muy bien. Y vamos a utilizar, sí, lo voy a cortar, digamos, y esta parte la vamos a usar para otra ocasión. Ah, muy bien, muy bien, bueno, muy rendidor también, ¿eh? Muy rendidor. En mucha cantidad. Sí, 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 mucha cantidad. Y voy a usar esta parte. Muy bien. Y miren, tiene mucha grasa intramuscular, no tiene mucha grasa por fuera, digamos, eso es lo que hace que los cortes que tienen la grasa intramuscular sean mucho más ricos, más sabrosos. Son mucho más sabrosos, por donde se los mire. Sí. A mí me gusta que es un corte que tiende como a ser movedizo, ¿no? Entonces, lo voy a... Se deforma fácilmente. Sí, lo voy a bridar. Bueno. Porque después siempre me gusta que las presentaciones sean... Prolijas. Más prolijas. Entonces, nada. Le vas a dar una linda toadita. Lo vamos a atar de manera sencilla, no tiene mucha ciencia. Fíjense la manera de bridar... Hace mucho que no lo... Antes, al principio, lo hacíamos en el programa. Ahora... Pero... Muestrenlo. Fíjense. Le hice un nudito. Dos, tres centímetros de la punta, cerraste. Y ahora... Y ahora, digamos, paso los dedos por acá, lo paso por ahí y de ahí paso el... Ahí va. Ahí va. Y ese proceso lo vas repitiendo hacia atrás a lo largo de toda la pieza. Es como si queremos atar un matambre. Exacto. ¿No? Uso la misma técnica. Es sencillo porque después cuando vas tironeando... Muy sencillo. Va quedando todo de la misma medida, bien armadito. Sí, tal cual. Cuando llegamos a la punta, le vuelvo a dar otra más. Las manos mágicas. Eso de mi época, chicos. Y ahora acá le hacemos un nudito. Y lo cerrás ahí. Y lo cierro acá. Ya de esa manera la carne va a estar contenida. Sí, ya queda contenida. Ahí está. Bueno, una vez que lo tengo atado, bridado, como se llama, vamos a ir a la sartén, que ya la tengo... Puse a calentar un poquito. Calentar. Vamos a ponerle un poquito de oliva. Muy bien. A mí me gusta en qué las carnes sellarlas antes de llevarlas al horno. Perfecto. Sí. Que tomen un lindo dorado. Que tomen un lindo dorado. Así ya va como concentrando todo su jugo. Ahí está. Y también más allá del hilo, es una manera de ir dándole forma. Sí. Digamos, no es necesario, digamos, la gente que no quiere perder tiempo y está en su casa y llega de trabajar todo el día y no tiene ganas de ponerse a estar, no pasa nada, digamos. Es lo mismo. Pero bueno, es como un poquito de dos minutos más y te sale una y te lucís. Tal cual. Dos minutos más y te lucís. Y la dorada es fundamental porque te va a salir todo mucho más rico también. Sí. Así que bueno, ahora... Muy bien. Yo voy a utilizar esta sartén. Va a ir al horno porque es una sartén que podemos con el mango llevarla al horno. Bien. Si no, lo que podemos hacer es hacerlo y después pasarlo a una asadera para luego llevarlo al horno. Bien. Esta es una cocción que de horno va a tener dos horas. Una hora y media, dos horas. Ya miren el color que va tomando. El aroma que tiene, no se puede creer. Vos sal le pones en un ratito, ¿verdad? Sí, ahora le pones sal. Sí, una vez que lo doy vuelta, ya le pongo un poquito de sal. Ya que aprovecho que le estás poniendo sal y te voy contando, me vengo por acá, mirá. Ahora, dos anclas, sal entrefina, con 33% menos de sodio, es la primera sal parrillera reducida en sodio. Tiene el mismo sabor que la sal entrefina y la reducción de sodio, esto es muy importante, se da de manera natural. Los primeros argentinos, utiliza la variedad de sales dos anclas. Dos anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, muy bien. Le pusiste sal. Le puse sal. Ahora que ya está tomando color del otro lado, vamos a ir agregándole todos los vegetales. ¿Y lo rodeás? Lo rodeo de vegetales. Le voy a poner cebolla. Ahí va. Tengo una cebolla morada. Todos estos son aromas que conjugarán con la carne. Que van a ir súper bien. Vamos a ponerle zanahoria. Muy bien. Recordemos que hoy tenemos productor de zanahoria. Les vamos a preguntar absolutamente todo sobre la zanahoria en un ratito nada más, directo de la UTT. Le voy a poner apio. Muy bien. Esto es lo que tengan en su casa. No necesariamente le tienen que poner todos los vegetales que yo hoy le estoy poniendo, ¿no? Pero estás poniendo los más aromáticos, digamos. Unos tallitos del puerro. Y esto vamos a viajar. La carne va a ir desprendiendo su grasa y los vegetales también van a ir aromatizando toda la carne y los vegetales. Que después con los vegetales vamos a hacer una salsa. ¡Apa! Atención, ¿eh? Así que son súper sabrosos. Porque mucho... Se va a agregar dos dientitos de ajo. Ya el aroma se siente desde acá, es increíble. Unas... Dos hojitas de laurel. Está súper bien. Y le voy a agregar una ramita de canela. Ramita de canela, bien. Que la canela también le queda muy, muy bien. Otra opción es si tienen una naranja, cortar unas rodajas de naranja. Le queda bárbaro. Combina muy bien. Combina muy bien con el vino generalmente. Veo que le vas a poner un poco de vino. Sí, le voy a poner un poco de vino. Le voy a agregar caldo. Está cocinando Pato Ramos, que la rompe. Es espectacular lo que hace. Todo rico, todo sabroso. Todo prolijo. El dorado que ya va tomando. La carne y así la vamos sellando. No quieren usar los beef. Hoy por hoy tenemos la palomita. Que puede ir muy bien también. Hacerla así tipo braseada. Una paleta braseada. Atención, ¿eh? Una paleta braseada. O sea, estamos buscando también utilizar cortes en cocineros argentinos que sean los que están dentro del acuerdo de Precios Cuidados. Hay varios cortes, por suerte, y el Robbif es uno de ellos. Una tortuguita también. Una tortuguita. Puede ir muy bien. Bueno, una vez que tenemos entonces la carne sellada con todos los vegetales, que también ya están tomando un doradito, vamos a agregarle vino tinto. Ahí va. Una buena regada de vino tinto. Sí, como lo vamos, como decía, lo vamos a brasear. La técnica del braseado es que ahora lo vamos a tapar con aluminio y que vaya concentrando todo su sabor y que contenga un medio líquido, digamos. No podemos mandarlo así al horno porque se nos va a secar la carne. No quieren agregarle vino tinto, le pueden agregar caldo. Yo ahora voy a hacer una mezcla de vino tinto y caldo. Más o menos una base, que cubra más o menos un cuarto de lo que es la carne. Porque obviamente que después con tanta cocción se va a ir evaporando. Nos va a quedar jugo, pero se va a ir evaporando. Fundamental. Es una carne alta esta en este caso, pero con esa cantidad de líquido tiene que funcionar. El tema es que no se te evapore, digamos. No, después igualmente lo vamos a ir controlando. Sí, la idea es eso, que ahora cuando lo tapemos con aluminio no se nos escape el vapor. Si lo dejamos abierto o en el horno se nos abre, bueno, tenemos que tener la precaución de ir mirándolo. Hay que ir chequeando, hay que ir chequeando. Ha pasado, ha pasado. Sí, me va a sacar los guantes. Sí, ¿querés que te lleve para allá esto? Y así, así lo tapamos. ¿Ponés el líquido, en este caso el vino y ya al toque o lo dejás un ratito que reduzca? No, lo dejo un ratito porque así ya el vino también va soltando todo su alcohol. Y sí, y va absorbiendo la carne. Así que después ahí recién lo mandamos al horno. Si tienen tiempo, yo lo dejo como por ahí una media horita. Ah, le vas dando. Le voy dando en el fuego y después lo voy como salteando también, pero bueno, acá los tiempos son más cortos. Pero está bueno saberlo porque a ella le gusta tener la cosa espectacular y hay cosas que quizás en tu casa no te pones a hacer, pero hacen también la diferencia al plato. Un ratito le vas agregando un poco más de líquido en caso que necesites. Sí, después al final, primero lo salseo, lo tengo media hora, más o menos lo voy salseando y después lo saco y le agrego un poco más de caldo y ahí lo llevo a la hora. Perfecto, perfecto. Los secretos de Pato Ramos para toda la Argentina. Sí, la cocina es ponerle amor, ponerle, digamos, si lleva su tiempo. Y dedicación también, ese ratito que te tomaste haciendo eso, después en el plato final aparece. Tal cual, uno a veces dice, ay, pero no, en total después en el horno todo se cocina. Sí, todo en el horno se cocina, pero cuando uno le hace la previa, digamos, después se nota en el resultado final, ¿no? Así que, bueno, cubrimos bien, bien, bien. Muy bien. Sí. ¿Y al horno? Y al horno. Un horno medio, estoy hablando de unos 160, 170 grados aproximadamente. Y sí, este es un corte bastante grande, así que, digamos, alto, así que lo vamos a tener más o menos, yo les diría, dos horas. Perfecto, perfecto. Si les gusta, un poquito más jugoso, un poquito menos, pero bueno, en realidad toda la técnica del braseado va a salir más un cocido que un jugoso. Claro, un cocido húmedo que un jugoso. Tal cual, que lo que llamamos un jugoso. Ahora, en la mitad del camino lo pispiás un poco a ver si no se quedó sin líquido, por las dudas. Sí. A la hora, hora y cuarto, lo miro. Y si le falta líquido, le agregamos un poco más. Perfecto. Y si no, lo dejamos... Lo pongo por acá, sí, ya lo vamos llevando al horno. Ahí va, voy a agarrar bien fuerte por acá. Ahí. Bueno, mientras tanto... Ahora lo llevan al horno este. Y en el mientras tanto... Vamos a hacer una guarnición. Atención. Es simple. Vamos a hacer un puré de papas con unos ajos confitados. Yo ya acá tengo los ajos. Contame cómo los confitaste. Bueno, hay dos opciones. Yo en casa lo que hago es, pongo una ollita, pelo los ajos y pongo una ollita con aceite, si es de oliva mejor, a fuego bien, 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 bien bajito. Digamos, el aceite no tiene que empezar como... Que no fría. Que no fría. Y tiro los ajos. Y así los mantengo a ese fuego mínimo, lo mínimo que dé la hornalla, más o menos una hora. Y ahí obtengo unos ajos. Y un aceite... Tremendo. ...que es increíble. Después los guardo en un frasco en la heladera, que dura, les puedo decir, tres meses, bien cerrado. Y voy a ir sacando, para hacer aiolis, para hacer así bases de puré, quedan espectaculares. No quieren tomarse ese tiempo. Bueno, a mí también el ajo también lo usás para distintas preparaciones, ¿no? Sí, el ajo se usa para todo. Así que, nada, lo pueden tener y nada, ahí es una opción de que cuando tienen tiempo lo hacen, que no lo tienen que decir, hoy quiero usarlo y lo tengo que poner a hacer. No, van al frasquito en la heladera y están, son riquísimos. Eso con ajos pelados, esto lo estás haciendo con los ajos directamente en su piel. Al horno, ¿sí? Cuando por ahí no tienen prenda en el horno y dicen, voy a hacer unos ajos, o yo a veces con la parrilla también, digamos, los hago y los tiro sobre las brasas y los dejo ahí una hora y nada, yo tengo también, y es otro sabor, porque tiene el ahumado de la parrilla que queda buenísimo, digamos. Son diferentes opciones de hacerlo. En este caso, agarran papel de aluminio, las cabezas de ajo enteras, las ponen, un poquito de aceite y al horno. También horno medio bajo y también una hora, una hora y cuarto, una hora y media, depende de cómo la temperatura que tienen ellos. Te queda un puré dulzón maravilloso. Te queda un puré, que ahora van a ver, miren lo que es esto, lo aplastan y miren cómo salen los ajitos. Es una cosa, a ver, es un viaje de ida. Y a mí no me gusta mucho el ajo crudo, digamos, no me gusta mucho así como una ensalada con ajo crudo, no. Pero este tipo de ajo así es como súper tierno, mucho más suave, digamos, el aceite va absorbiendo como todo el ajo y queda buenísimo. Ella le había cortado las puntitas antes de ponerlo, cosa de que después apriete y salga fácil. Tal cual, pero si no, la hacen con la cabeza entera y después lo cortan y... Sale bien, sí, sí. Bueno, tengo el puré. Vamos, acá tengo leche. Te voy a preguntar algo, ¿cómo sos de cocinar la papa para el puré? Porque hay muchas maneras, pero cada uno elige una y medio que a veces siempre repite. Sí, yo tengo, siempre pongo el agua, ya la tengo, la pongo a hervor y trato que las papas, cuando las corto, todos dicen, ah, voy a hacer un puré. Pero el puré, si pongo, mucha gente deja la papa entera. Yo no, yo la corto y trato que los cubos de papa sean todos del mismo tamaño. Claro. Porque la cocción va a ser pareja. Sí. ¿Sí? Mucha gente dice, no, pongo las papas a hervir. Y pone un papín, una papita, una papota, ¿no? Entonces la cocción va a ser diferente. Entonces van a quedar papas súper cocidas y papas que van a quedar medias crunchy. Las cortás, acelerás la velocidad, pero parejas. Sí, las corto, parejas. El agua hirviendo y tiro la papa. No le tengo mucha ciencia. Directo. Directo. La saco, digamos, la cuelo y pisa puré. Pisa puré. Así de simple. Y así obtengo, este puré está calientito. Adivino. Ahí tenemos leche, siempre la leche con la manteca a la misma temperatura que la papa. ¿Sí? Para que no se me formen grumos. Porque si no, muchas veces se me forman grumos y es porque lo tengo a diferente temperatura. Perfecto. Entonces, vamos a... Todos los secretos de Pato Ramos, ¿eh? Andá notando. Vamos a agregarle la manteca. Ahí va, el puré está caliente. Derrite la manteca. Me gusta que le ponés mucha leche, ¿cómo va? Sí, digamos, igualmente ahora vamos a... Yo quiero más un puré bien liso. Sí. Bastante cremoso. Bastante cremoso. Pero bueno, obviamente va a gusto de cada uno. Ya tengo... No le pones nada. La manteca simplemente vas a condimentar todo allá. Sí, condimento todo acá. Acá ya podemos ir condimentando. Le voy a poner sal. Bien. Un poquito de nuez moscada. A mí me gusta el puré con un poquito de nuez moscada. No mucha cantidad porque es súper... Puré y bechamel sin nuez moscada. Siento como que me está faltando algo. Queda muy, muy rico. Obviamente que en exceso sí. Mucha gente dice, ¡ay, no me gusta! Y por ahí alguna vez en su vida comió una bechamel o un puré súper aromático. Y la nuez moscada como que después se torna... Sí, sí, es demasiado. ...muy invasiva. Entonces uno después... Copa mucho la parada. ...le toma el gusto. Y pimienta que la tengo por acá. Bien. Ahí está. Por las dudas le voy a dar un golpecito acá porque creo que está como... Sí, ¿le falta? No, no, ya está casi. Sí, ahí ya está, ya está fundiendo todo. Muy bien. Ahora ya podemos, si queremos, ir ingregándole el ajo. Miren lo que es. ¿Cuánto tenés ahí de puré? Arriba de medio kilo, ¿no? Sí, ahí un poquito más. A ojo se ve por lo menos 700 gramos. Sí. Y le ponés un par de cabezas. Le pongo un par de cabezas. Obviamente que esto es opcional a gusto de cada uno, ¿no? A mí me gusta que se sienta. También vamos a depender con qué lo vamos a acompañar, ¿no? A veces si tenemos una preparación que también es muy invasiva, de sabores, no le agregamos tanta cantidad. Pero en este caso, con esta carne braseada, con este arroz bis, vamos a ir súper bien. Muy bien. Ahí ya tenemos la leche. Ahí va. Vamos a ir incorporándole de a poquito. Te vas poniendo de a poco. De a poco. Esta receta viene con QR. Directamente te acercás, entras al QR, te aparece el link y tenés la receta en tu teléfono. Muy bien. Qué rico este puré. Por favor, por favor. Y acá le voy a agregar un poquito de perejil. Aparte levanta con la temperatura de la leche que le pusiste. Al toque aparece todo el aroma del ajo también. Sí, tal cual. Y ven que queda como súper liso. Me encanta. Muchas veces le agregamos manteca, le agregamos la leche y se forman como una especie de grumos. Es por eso, porque la temperatura del puré no está a la misma temperatura que la leche. Datazo, Pato. Así que bueno, lo vamos a poner por acá. Muy bien. Esto lo vamos a poner por acá. Borro. Y vamos a, acá ya tengo una adelantada. Una carne que salió del horno. Bueno, recuerden, era un rosbis braseado un par de horas a horno tranquilo. 160, 170, moderado. Qué lindo lo ponen. Está divino. Lo que vamos a hacer es... Ya reposó un poquito. Sí. Eso debe estar casi para cortar con cuchara. Capaz que hasta tiene un rato más, ¿no? Sí, miren. Se sale solo con la pinza. A ver, a medida que vos lo seguís cocinando podés llegar a deshilacharlo. Obviamente. Es un tema de tiempo. Para hacer un sándwich, si lo quieren tranquilamente lo dejan. Una media hora más y lo sacan directamente, no necesitan el cuchillo. Lo mismo muchas veces pasa, dependiendo de las carnes, de las calidades de las carnes, inclusive de tu horno o del tamaño, que vos le diste esas dos horas que te dijo Pato y todavía está medio resistente, duro. ¿Le das más tiempo? Sí, tal cual. No hay manera de que no ceda. Uno a veces da tiempos y da temperaturas. Después, los hornos de casa, digamos, cada uno lo maneja y cada uno sabe cómo manejarlo. Entonces, a veces uno dice, no, pero decime la hora exacta. Y todo va a depender. Va a depender del corte, va a depender del grosor, va a depender del tamaño, va a depender de muchas cosas. Entonces, uno da como lo que sería, lo opcional, pero bueno, después dentro de esos horarios va a... Lo vas manejando a vos. Lo va manejando a vos. Lo importante es saber que si vos le das más tiempo, en algún momento tierniza. Sí, tal cual. En algún momento tierniza siempre. Siempre. Siempre y sí, digamos, que haya líquido. Fundamental. Eso es fundamental, porque si no, se les seca, se les quema. Bueno, miren esto, que estas verduritas son exquisitas. Es que el aroma llega acá. Estas verduritas no se tiran nunca. ¡Oh, nada! Esto vamos a, en este caso lo voy a colar. Y vamos a hacerle una salsita. Es un caldo suculento el que está ahí abajo. Pero sí, es... En más, no quieren usar leche para el puré, digamos, le dejan el juguito, le dejan el jugo, el jugo ahora sí tiene la grasa de la carne, entonces lo dejan un ratito y va a decantar. Entonces, solamente con la cuchara le retiran el exceso de grasa y lo que les queda, se lo agregan al puré. Digamos, un sabor increíble. ¿No? Y ahí no utilizan ni manteca ni leche. Yo muchas veces lo hago y no le pongo manteca. Así que es otra opción. Bueno, acá el vaso de la licuadora lo tenemos por acá. Vos pedime lo que necesites. Sí, entonces, ahora vamos a agregarle los vegetales. Otra opción, pueden hacer un puré con estos vegetales. ¿Sí? A full. A full, que queda súper rico si no quieren hacer otra guarnición. Una cuchara de... Ah, acá. Muy bien. Esto lo vamos a llevar a la licuadora. Recuerden que ahí había cebollas. Cebollas. Zanahorias. Cuerro. Tiene apio. Una ramita pequeñita, pero ramita al fin de canela. Sí, de canela que yo ya se la saqué y le saqué el laurel también. Pero el ajo se lo dejé. Qué lindo que se vea. Ahí. Así que esto lo vamos a llevar a lavar. Mirá, te servís esta carne con este puré, con esta salsa, con una rodajita de pan de masa madre del amigo Luten Morgan, que se va a mandar a una clase magistral. Qué rico. En breve. Y ahora procesamos. Procesamos y le voy a ir agregando el jugo. Bien. ¿Vas a buscar el punto de salsa agregándole de a poco? Sí, que cada uno le gusta. Pero miren que ahora no le agregué nada de líquido. Ahí tenés purécito. Y acá tienen el puré. Y este puré es puro sabor. Puro sabor. Muy, muy rico. Se los aseguro porque el aroma que viene acá es... Vamos a... Fíjense cómo con ingredientes, de esos que tenemos a mano permanentemente, podemos hacer platazos. Y con lo que hay en casa, ¿no? Exactamente. Porque es con las verduras que tenemos en casa. Ahí va tomando muchísimo más textura. Le voy a agregar una cucharadita más. Sí, es caliente todo eso, ¿verdad? Sí, un poco caliente. Sí, cuanto más caliente mejor, porque se procesan mucho más rápido y no se les forman... Por ahí le quedan los pedazos, algunos grumos. En este caso grumos no, pero sí les pueden quedar la zanahoria. En realidad yo no la corté tampoco muy chiquita, porque después con tanta tiempo en el horno... Se vuelve un puré. Se hace un puré. Entonces yo les cortarlo como más grueso, no tan... Y esto no lo condimento, porque ya tiene tanto sabor. Imagínense, tiene el caldo, tiene el vino. Condimentaste todo, las carnes. Las carnes, digamos. Entonces miren lo que es. Todavía, si quiero, le puedo seguir agregando. Pero yo me gusta esta textura. Que tengo una textura más densa. Que tengo una textura más densa. Pero si lo quieren más líquido, tranquilamente pueden seguir agregándole el jugo de cocción. Muy bien. Así que bueno, por acá. ¿Y vamos a cortarlo? Bueno. Digamos, vamos a... Ya va a emplatar, mi amiga. Ahí va, estoy a correr todo esto. Esto lo pongo por acá. Sí. Nos quedamos con lo que juega y nada más que eso. Muy bien. Acá. Ese puré que es una cosa de locos con el ajo asado. Vamos a poner el puré. Con la manteca y la leche. La manteca, la leche, el ajo confitado. Vamos a hacer una rueda. Bueno, este es el momento en donde a todo el estudio se le hace agua a la boca de una manera... Nadie habla. ...contente e irreversible. Nadie habla. Santos callados. Cuando hace mucho ruido. Yo te explico cómo es el termómetro del estudio. O cuando hay mucho ruido o cuando hay mucho silencio la cosa es porque evidentemente está funcionando muy bien. Ah, bueno, muy bien. Ahora están como dos. Nadie... Nadie dice nada. Quédense tranquilos, chicos, que después vamos a probar. Ahí le voy a sacar... Acuérdense que lo habíamos bridado, así que hay que sacarle los hilos. Y vamos a cortar. Miren. Hermosura. Solo... No hago ni fuerza con el cuchillo. No. Carne tierna, sabrosa, rica. Por lo menos un par de horitas de cocción. Sencillo. Y mirá el color que tiene. Y me gusta también la humedad que conserva por dentro. La humedad, el color... Es... Es un golazo, Pato. Me quedó un hilo. Recuerden que es roast beef. Para los que se engancharon en medio de la receta, roast beef braseado. Precios cuidados. El roast beef en este momento forma parte de ese acuerdo, así que aprovechamos y cocinamos con este tipo de cortes un poco más económicos. Más económicos, pero súper rico. Súper. Súper rico. Y ahora vamos. Ahora. Sí, sí, sí. Subida música, claro. Ahora sí. La hinchada. La hinchada aplaude. Ahí está. Plato terminado. Una maravilla. Espero que les haya gustado.